La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica Vol. 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 27. Jump in the Fire. La travesía hasta New Jersey en el camión alquilado tuvo lugar a finales de marzo de 1983. Con la compañía de Mark Whitaker, los componentes de la expedición decidieron que, en lugar de perder tiempo y dinero durmiendo en moteles durante el camino, podrían turnarse descansando en los colchones dispuestos en el camión, relevándose al volante. Salvo por las paradas para comer e ir al baño, allí reinaría el movimiento perpetuo. Si la perspectiva de meterse un continente entre pecho y espalda no le había parecido a la banda algo intimidatoria, hasta insensata, es muy probable que un pensamiento así no cruzara por sus mentes una vez en la carretera. Hasta el día de hoy, en ciertos sectores del país, hay una gran tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol. En el caso de Dave Mustaine, esto se llevaba tan lejos como para entrar en zonas muy peligrosas. El guitarrista, que ya no se privaba de mucho en cuanto a la bebida, durante ese largo periplo, desde la costa oeste hasta la este, se olvidó por completo de que hay momentos y lugares para tomar una copa de más y otros para exactamente lo contrario. En la ciudad de Laramie, en el estado fronterizo de Wyoming, la caravana del grupo derrapó, después que el camión se comiera la nieve del camino, sacando a la expedición de la ruta. Mientras los viajeros se sacudían el polvo de la cuneta y cada uno se reía con alivio por haber escapado por los pelos del peligro, un camión estuvo a punto de guillotinarlos al pasar tan cerca de ellos como para que los de la partida notaran la ráfaga de aire frío en los rostros. Tras el camión pasó un Jeep Wrangler, que en este caso se abalanzó sobre ese puñado de jóvenes desconcertados. Cada cual se puso a cubierto y Mustaine sacó en el último instante a Mark Whitaker de la trayectoria que llevaba el vehículo. A partir de ese momento cambió el humor del viaje. Había menos risas y más hostilidad, anunciando ya uno de los momentos más trascendentales y controvertidos de la historia del grupo. Según Lars Ulrich, la decisión de expulsar a Dave Mustaine como guitarrista solista se tomó durante ese viaje a New Jersey en algún punto entre Iowa y Chicago. Al cabo de una semana, desde su partida de la Bay Area, Metallica y Mark Whitaker llegaron a la casa de Johnny y Marja Zazula en Old Bridge, Nueva Jersey. Todos estaban sucios, desmadejados, en resumen, impresentables. Cuando se les ofreció algo de beber, algunos de los viajeros se ahorraron formalidades y bebieron directamente de las primeras botellas de alcohol que encontraron, sin importar en absoluto la primera impresión que causarían. Pronto, Marja Zazula se vio falta de ingresos y compartiendo hogar con unas personas que quemaban sus energías empinando el codo, Hetfield y Mustaine, o cortejando a cualquier muchacha de menos de 30 años en la confluencia de los tres estados, Ulrich. Y para colmo, convocar a la banda desde la otra punta de Estados Unidos, le había costado a la familia el dinero para pagar la hipoteca de la casa. Los apuros por los que pasaba la pareja eran tales que llegaban al punto de necesitar que los familiares les regalaran comida. La gota que colmó el vaso fue encontrar vacía una botella de champán muy caro que la pareja reservaba para el día de su boda. Unas semanas más tarde, las valijas de Metallica viajaron de New Jersey hasta el corazón de Nueva York. En el próximo episodio, seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscribite en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.